Un arduo trabajo realiza la comisión a cargo del topo de los festejos patronales en honor a San Ciro Labrador. La actividad será este domingo 7 de mayo a partir de las 11 de la mañana, saliendo el antiguo plantel municipal en Barrio Las Américas, pasando por la calle por el sector de suministros Copeagri y culminando en la feria del productor generaleño. Bueno, la idea es hacer un recorrido que nos guste a todos y que también el público pueda apreciar de una muy buena manera. Vamos a salir a las 11 de la mañana, si Dios lo permite, del antiguo plantel municipal que está ubicado cerca de la Dirección Regional de Educación. Vamos a salir hasta el cruce conocido como el Uno Más y nos vendremos por la calle interna paralela al estadio. Vamos a tener algunas paradas para hidratarnos y para tener un poco de música y disfrutar un poco en el camino. Tenemos varios patrocinadores en el camino, entre ellos la carnicería Don Pedro, Copeagri, Copealianza, Camaracañeros, en fin. Vamos a venir pasando por esa calle paralela hasta llegar a las oficinas centrales de Copealianza, doblando luego por el Colono y bajando hasta el parque donde habrá también más ambiente, música y también algunos comentaristas y llegando hasta la feria del agricultor. Se tienen grandes premios. Hasta este momento el costo de inscripción es de 12 mil colones en la preinscripción y el día del evento a 15 mil colones. Hay bastantes premios, hay premios en efectivo de 100 mil colones, varios premios de 100 mil, una novilla pura, Cebu y también un viaje a Cancún, todo incluido. Así que, y muchos premios más sorpresas. Además de que, como les digo, en el camino va a haber suficiente atención por parte de los patrocinadores y también en la feria del agricultor tendremos una buena recepción con música en vivo para disfrutar. Una actividad más de los festejos patronales.